muy buenas somos sergio y django y en este vídeo os vamos a contar todo el equipaje que llevamos para hacer una ruta de cuatro días de la cual acabamos de terminar desde las alforjas bolsa de bikepacking material para django para mí todo al completo bueno él es django tiene un año y medio y es un cruce entre bull terrier y bodenco y para él lo que llevo es un collar para la noche para poder atarlo y que no se vaya por ahí y luego el arnés de bike yorin esta correa plástica para que no se haga daño en la espalda este cortino que lo ató para ir a a mi lado lo tengo aquí con un mosquetón y él va justo aquí atado este bebedero plegable que lo llevo aquí fuera para la comida de django llevo un kilo de pienso yinco sin cereales de alta calidad y he hecho a base de harina de insectos en este vídeo quiero explicaros en detalle el por qué llevo esta configuración y no otra que he visto más cómodo de esta configuración que las que suelo llevar normalmente que llevo en cada alforja ahora mismo ya estamos al final del viaje y esto ha ido cambiando poco a poco si queréis ver en detalle pues el tema de acampada que llevo para acampada que llevo para dormir que llevo para pedalear y todo este tipo de cosas lo dejo al final del vídeo al igual que la descripción de la bicicleta con los componentes y demás antes normalmente en los viajes estoy haciendo estaba haciendo llevaba una bolsa de sillín de 15 litros porque no llevaba la caja tampoco llevaba el rack este de aquí que luego hablaré de él pues llevo dos alforjas de 13 litros cada una en total en la bicicleta llevo unos 60 litros que se distribuyen más o menos en 13 por cada alforja 15 en el rulo de la bolsa de manillar con el arnés cinco y medio por cada bolsa horquilla cinco litros y medio también por por está aquí de del cuadro y esta es un litro vamos en total unos 60 litros y aquí llevo todo para ser autosuficiente durante cuatro días que es lo que hemos estado en esta ruta del maestrado loop vamos a ver ahora dentro de cada alforja qué es lo que llevo empezamos por la bolsa horquilla derecha normalmente siempre llevo las mismas cosas en el mismo sitio aquí en la derecha llevo la cocina para acordarme y si necesito buscar algo aquí dentro pues que sepa que aquí está todo lo que es la cocina cocina el trapo y el fogón cubiertos y un poco de frutos secos que me han sobrado izquierda que están sujetas con estas finchas de silicona son de my fix plus van muy bien para sujetar cualquier tipo de cosa una bolsa orlier de cuatro litros que está para cambiar porque me gotea desde hace mucho tiempo y nunca la cambio esta la utilizo tanto para ducharme como para almacenar agua a la última hora del día antes de que antes de ir a acampar si encuentro una fuente la lleno cuatro litros y puedo ducharme fregar cocinar lo que sea y para filtrar agua también aquí llevo el neceser botiquín que os hablo también al final del vídeo de lo que llevo aquí dentro crema solar que no la ha utilizado y me he quemado los labios una toalla de microfibra que es un trapo el filtro que se conecta perfectamente en este en esta rosca y parte del desayuno que también me ha sobrado algo de comida porque ayer desayuné en un bar y unas barritas en la alforja derecha trasera bueno trasera la única que llevo aparte llevar colgando el bebedero de llango una gorra para el sol unas chanclas para la acampada un plumífero que es de menos 10 de actividad bastante compresible restos de comida que los guardo en una bolsa impermeable aquí me ha sobrado algo de comida también los níveis llevo cuatro días de autosuficiencia pero intento parar en todos los bares porque me gusta y aparte es una forma de dejar un poco de economía en cada en cada pueblo por el que paso unas perneras porque voy un pantalón corto una muda pantalones desmontables que lo utilizo para la noche o para un día se hace más frío pedalear con esto y dos mudas de calcetín vamos con la alforja izquierda sí que es verdad que las alforjas son súper cómodas respecto a las bolsas de bikepacking y más cuando no van muy llenas porque abres y tienes acceso fácilmente a todo la chaqueta de llango baterías y tarjetas cables una braga una mochila plegable la ropa térmica para dormir tanto pantalones como parte de arriba una power bank foro polar y otra muda nos vamos con el cuadro de mandos aquí llevo la gopro normalmente aquí enganchada aquí en estas fix plus lo que meto es el trípode que ahora mismo no lo llevo porque está está utilizando está en el suelo ahora mismo y luego tengo este gps tun up terra que sirve tanto para bikepacking como para senderismo que es multiusos y me viene muy bien nunca he utilizado gps pero me hace ahorrar muchísima batería me ha durado dos días entera la batería durante pedaleando casi ocho horas diarias fácil de utilizar fácil de configurar y intuitivo toda la interfaz que tiene así que muy recomendable un gps de este tipo que se ha dedicado porque antes iba con el móvil y al final con el móvil es un peligro te puedes quedar tirado que vamos a más de una vez así que llevo el gps y luego como backup tengo también la ruta descargada del teléfono aquí tengo dos bebederos dos botellas está el plástico de 700 y uno de acero inoxidable de un litro que me sirve también para calentar agua en caso de que quede ducharme con agua caliente y aquí suelo sujetar las gafas y una navaja lederman que está ahí vamos a ver aquí dentro dentro de esta bolsa de tubo superior estas de un litro llevo el móvil el mando del drone y el frontal accesible y fácil en la bolsa de cuadro lo que llevo en esta parte de aquí es papel higiénico unas toallitas húmedas y un mechero y ya está no llevo nada más por aquí aquí llevo la bolsa de herramientas que al final del vídeo digo exactamente qué herramientas llevo y aquí una botella de alguien de plástico de litro y medio aquí en la parte derecha que no está todo el volumen y encargo él tengo un impermeable súper compresible de bastante transpirable que lo utiliza también de cortavientos y aquí llevo un teleobjetivo 70 300 de sony y esto que es para proteger un poco el objetivo en este invento de aquí lo que hago es poner el palo de la gopro y lo saco si se puede y me grabó así y aparte le ha enganchado una luz de el tin pues el caso me tocará pedalear de noche que no ha sido el caso en esta ruta esta bolsa de 15 litros es un rulo me gusta mucho porque tienes estos tirantes para sujetarla bien pero tiene un velcro que ayuda a colocarla y ahora puedes soltar bien las pinchas entonces eso es una buena idea vamos a ver que llevamos aquí dentro del rulaco de geos mío aquí llevo todo lo que es la acampada bueno el viva que hemos hecho viva que no llevamos tienda entonces llevo un tarp pequeñito una asteria hinchable termarrest la almohada el saco de dormir que ya tiene más kilómetros que ena y por aquí llevo otro tarp más grande que lo utilizaría en caso de que quisiera taparme porque viene va a llover rocío pues utilizaría de telona de la parte de arriba bueno un casco con una gorrilla para que me protege de quemarme la calva a través de las rejas y aparte me coge el sudor y es bastante buena idea la verdad y para pedalear los pantalones estos abajo llevo un calzoncillo con badana la camisa típica porque es súper cómoda para protegerte del sol se seca enseguida y también si vas por ahí puedes ir más o menos vestido y abajo llevo una de merino porque hoy hace un poquito más de frío pero si no yo iré ya solamente o con la camisa o con la de merino se me olvidaba contar el volumen de esto aquí en esta riñonera lo que llevo es el dron llevaría aquí la cámara que está grabando y aquí el micro y aquí llevo un comunicador satelital por si me quedara sin cobertura me perdiese pasará algo y aquí un par de baterías una para la cámara y otra para la gopro aquí dentro suelo llevar el dinero tarjetas y documentación y aquí el no las tarjetas las llevo aquí y dos cosas muy importantes que llevo pero no bueno que llevamos pero no se ven son los seguros Jango tiene seguro veterinario con barquibú es un seguro que pagas anualmente aunque puedes pagarlo a plazos tiene un montón de coberturas creo que es la que más cubre de toda españa y está muy claro qué es lo que cubre y lo que no yo saqué un presupuesto para Jango me costaba unos 250 euros anuales más o menos ya llevado dos sustos en poco tiempo primero tuvo una alergia no sé de dónde porque estábamos en la oficina y le tuvieron una alergia si estás en españa o si sobre todo si estás fuera de españa es importante contratar un buen seguro de viajes que no tiene por qué ser caro en chapca tenéis un 7% de descuento utilizando el código de viajaranrol aparte son patrocinados del canal desde hace mucho tiempo y es una empresa muy seria puedes echar un vistazo sacar presupuestos y si os interesa pues ya sabéis que a través del link que pongo aquí o el código de viajaranrol tenéis un 7% de descuento y ahora vamos a ir a ver lo que es toda la bicicleta que muchas veces me preguntáis qué tipo de bicicleta es qué marca es qué modelo porque es un poco extraño no se suelen ver aquí en españa y bueno vamos a ver un poco la bicicleta y lo que le he hecho para poder llevar a Jango y es un rack artesanal que está hecho a medida porque esta bicicleta tiene las ruedas muy gordas y los racks normales no me venían y lo hice en ciclos elique que aparte de hacer este tipo de cosas de racks artesanales también hacen bicicletas artesanales y trabajan estupendamente la verdad tiene tres puntos de sujeción aquí aquí y aquí en cada lado detallitos por ejemplo como este tope para que no se salga la alforja o esto de aquí para poner unas luces o atar cualquier cosa como está hecho a medida pues se puede pedir lo que quieras y le dije que hiciera de esta parte de aquí para colocar las alforjas y tiene aquí unos agujeros con rosca para atornillar directamente la caja entonces está directamente atornillada al rack con una espuma entre medias para que no haga ruido en las vibraciones la caja es una gaveta número 58 de la marca TAIG y se puede conseguir por Amazon para un perro de entre 15 y 20 kilos como mucho bueno vamos con la bicicleta ahora que me preguntáis muchas veces que tipo de bicicleta es porque la verdad que no es un modelo que se vea mucho por aquí por España bien el modelo es una Surly Krampus Ops 29 Plus y ya tiene unos añitos pero bueno tiene la horquilla fija y en cuanto a desarrollos tengo un 1146 detrás y un 30 de plato el desviador es un Shimano XT y los frenos son Shimano SLX el cuadro es de acero y tiene ruedas de 29 pulgadas y 2,6 es un neumático muy grande y muy gordo lo que hace que me dé un poquito de amortiguación al tener la horquilla fija las ruedas que llevo son, el neumático es un hospital y escorpión tubelizados, las llevo ya un par de años y la verdad que muy bien de momento así que es verdad que creo que tengo que cambiarlas porque se me están rajando por los laterales y las llantas que llevo son muy anchas, no me acuerdo ahora mismo cual era el ancho que tenía pero lo mínimo que puedo ponerle es 2,6 y eso hace que vaya muy lastrado en rutas como por ejemplo esta el Maestrat Golub porque hay asfalto y hay pistas de tierra que son bastante facilitas, bastante rápidas y con esta bicicleta, con estas ruedas voy un poco lento de más pero bueno, es la bicicleta que tengo y si que es verdad que se lo come todo porque luego viene una trialera y la hago sin problemas y súper cómodo y hasta que no me llegue una gravel pues de momento es lo que hay la compré en Wallapop, ya lo dije hace tiempo, tengo ya como 4 o 5 años y lo único que le he hecho ha sido para el portabultos, tuvieron que soltarle aquí estas piezas para poder poner el portabultos y también le hice los ojales para poder colocar las cage de geosmina aquí directamente y no con abrazaderas metálicas ahora a continuación del vídeo voy a dejar en detalle agrupado por cosas de acampada, de comidas, de electrónica y demás todo lo que llevo también, por si aún nos interesa saber más en detalle pues ahí está todo bien detallado y nada, yo voy a recoger todo este desastre, voy a meterlo en la furgoneta y nos vamos para casita a descansar que en muy poquito nos vamos a hacer el camí de caballos en la isla de Menorca y en muy poquito va a salir documental de esta ruta que acabamos de hacer el Maestrat Glub, 200 kilómetros y 4 días en autosuficiencia Django que está ahí descansando y yo y espero que os guste y nada, nos vemos en el siguiente un abrazo familia para acampada saco de dormir de menos 10 un tar pequeño para abajo, un tar grande para arriba y una chaqueta para Django, vamos haciendo pivac una manga larga térmica, unas vallas térmicas, un gorro, una braga pantalones desmontables para cuando está acampado una muda, otra muda, calcetines más gorditos, un forro polar y un par de chanclas para pedalear una camisa de manga larga, una de manga corta de merino y una de manga larga térmica una badana, pantalón corto, perneras y calcetines de merino por si hace más frío o llueve, un plumífero, un impermeable muy compresible y si hace más calor, una gorra y una braga finita en cuanto a la cocina, el gas, tapa de titanio 750 mililitros un estabilizador, el quemador, cubiertos de titanio, mechero, navaja, aceite, sal y especias y un trapo para limpiarlo todo bien para el agua llevo un litro de una botella de acero inoxidable 700 en plástico, litro y medio en esta botella de plástico un filtro y una bolsa de agua de 4 litros un neceser botiquín, aquí tengo la pasta de dientes y tipina de dientes, las dentillas y las gafas y aquí el botiquín con manta térmica y todo lo necesario toallitas húmedas, bolsas de caca para perros para tirar la basura y muy importante, papel higiénico y una toalla trapo de microfibra para navegar tengo un GPS TUNAB Terra comunicador satelital luces traseras un frontal para la noche cables y una powerbank de 30.000 mAh una Sony A7III con 16-35mm un teleobjetivo 70-300mm una GoPro un drone DJI Mavic Air baterías para todo tarjetas intervalómetro y un micro herramientas tenemos la bolsa de herramientas unas bridas cordino la bomba una multiherramienta específica de bicicleta una multiherramienta para encender fuego una cámara anclada con tubeless por si acaso parches y un pito desmontables y un boli con cinta americana enrollado para Django llevo un collar una un arnés de tiro una correa extensible para que tire haciendo bike yoring y un bebedero para la comida de Django llevo un kilo de pienso ginkgo sin cereales de alta calidad y hecho a base de harina de insectos para comer llevo comida deshidratada latas queso barritas chocolate puré de frutas frutos secos y para desayunar avena con muesli un rato muy rico y rato y y con